hola a todas amigas virtuosas les mando un abrazo grande y soy mariana y el día de hoy quiero enseñarles una rutina súper sencilla y rápida que yo utilizo cada mañana yo las mañanas tengo de 15 a 20 minutos para preparar mi rostro y mi maquillaje para irme a trabajar y créeme que ese maquillaje me dura todo el día lo único que tengo que retocar a veces es el labial pero es muy poco en realidad lo que tengo que retocar lo primero que yo hago es lavar mi rostro con un jabón un producto que tiene retinol y cuando yo seco mi rostro en forma de pata uso un producto que tiene retinol para no sé si se ve bien si uso este producto que me ayuda a hidratar y suavizar mi piel y sobre todo llenar todas las líneas de expresión y arruguitas que tengo por ahí este producto hidrata súper bien mi rostro después del retinol utilizo un aceitito que se llama skin therapy colágeno y péptidos es un serum un suero que tiene si son una especie de ampulitas yo lo corto con un con una y luego lo pongo en mi mano lo exprimo bien y esto va desde mi cuello hasta todo mi rostro entonces yo le doy unos masajitos por alrededor de 30 minutos de 30 perdón segundos a un minutito si tú te vas a dar cuenta mi rostro se va a poner bien rojito y se pone rojito porque yo estoy estimulando la circulación en mi rostro esto es muy bueno cuando tú estimulas la circulación en tu rostro lo que va a suceder es que los productos se absorben de manera más efectiva si ahí tengo tú viste que mi rostro se puso más rojito yo no voy a usar el día de hoy lo que es el el lighter here aquí sino que yo voy a usar directamente un producto que es una base a mí no me gusta usar estos productos que cubren las ojeras porque yo tengo otro producto que las tapa completamente al final del maquillaje y eso es un tip que les voy a dar en otro vídeo así que espérenlo soy yo uso este si se ve bien ahí está perfecto yo uso este esta base que me ayuda muchísimo con mi rostro lo que yo voy a hacer es ponerla en mi brochita junto con el primer yo los pongo juntos y juntos los voy a poner alrededor de toda la piel de mi rostro yo no no estoy usando mucha base no estoy usando mucho maquillaje en general por lo que yo les decía yo quiero hacer y mostrar un look un look bastante sencillo bastante y siempre me aseguro de que haya llegado a todas partes a todas partes de mi rostro incluyendo el cuello si yo esa esa tonalidad que yo escogí para mi consejo es perfecta para mi piel de verdad yo recomiendo mucho se llama milani canción más perfect eso es eso me ha me ha yo creo que es la mejor la mejor marca que ha que se ha adaptado a mi piel pero la razón por la que yo no promociono marcas es porque no todas las marcas le funcionan a las personas de igual manera a mí me funciona esta puede que a ti te funcione otra mejor y esa es la que tú tienes que usar la que a ti te funciona mejor entonces yo voy a hacer un poquito de contour con esta barra en mi piel ok es bien simple lo que yo estoy haciendo bien simple ok bien simple con esta brochita voy a difuminar quiero que recuerdes que este es un una rutina de la mañana la mañana 15 a 20 minutos 15 a 20 minutos en la frente yo disminó para arriba nunca para abajo siempre estoy difuminando hacia mi cuero cabelludo ayer me pinte el cabello las raíces yo sola así queda también ese va a ser algo que les voy a ayudar a hacer después yo tengo mi cabello rojo por aproximadamente seis años y es algo que dios me ha ayudado a cuidar a mantener y hablando de dios les quiero recordar hoy en la mañana me pare tempranito a las 5 30 de la mañana yo estaba levantada y me puse a leer mi biblia y me fui a romanos 8 28 y dios me dio una revelación muy especial si este se llama smoke en mirrors lo voy a usar para darme un poquito de brillo en mi naricita y luz para que no esté tan opaco fui a meditar en la palabra de dios y dios me mostró en romanos 8 28 esto siempre lo dijo lo difuminó con mis con mis dedos porque no sé siento que cae mejor en romanos 8 28 donde dice porque todo obra para bien para los que aman a dios y muchas veces nos quedamos ahí todo va a orar para bien porque yo amo a dios porque dios es mi pastor porque él me ama pero no leemos el final dice los que conforme a su propósito han sido llamados eso es muy importante porque no solamente es que ames a dios y que vivas para dios y que todo va a estar bien sino que tú tienes que reconocer que tienes un llamado por parte de dios ahí está mi brillito sencillo yo les diga que iba a hacer este maquillaje sencillo entonces tú tienes que reconocer que tienes un llamado por parte de dios y cuando tú reconoces que tienes un llamado por parte de dios entonces vas a empezar a vivir dentro del plan que dios tiene para ti reconoces tu llamado aceptas tu llamado y cuando vives en el llamado de dios entonces todas las cosas van a obrar para bien no podemos esperar que todo obre para bien cuando nosotros estamos en desobediencia no podemos esperar que todas las cosas no salgan bien cuando estamos caminando en desobediencia este es un lápiz que se llama black walnut o sea es café casi negro si te das cuenta puse una basecita blanca en la parte superior de mis párpados mi consejo y mi meca para mí está su perfecto está bastante sencillo yo tengo párpado un poco caído entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar este lápiz en el jueves de mi ojo donde se juntan las comisuras de los ojos tuviste entonces nosotros tenemos que entender que no solamente hay un llamado para dios en nuestra vida sino que tenemos que caminar sobre ese llamado y que cuando nosotras caminamos sobre ese llamado entonces todo nos va a salir bien es una revelación interesantísima voy a hacer una línea debajo no en el waterline sino debajo del párpado te voy a enseñar ahorita cómo todo esto lo voy a difuminar rapidísimo con él acá abajo ves hay solamente ahí y arriba en el clivaje entonces voy a volver a agarrar yo les enseñé la parte de afuera pero no les enseñé la parte de adentro yo utilicé ahí está todo sucio yo utilicé para acá para para hacérmelo la base este color encima de este clivaje voy a usar este que es como una especie de moradito lo voy a utilizar ahí y lo voy a difuminar muy muy bien voy a difuminar muy muy bien entonces yo les decía que es importantísimo caminar no solamente en el llamado y en el propósito sino en obediencia a dios mujeres la palabra de dios dice que nosotras construimos nuestro hogar que nosotras somos la que las que construimos le damos vida a nuestro hogar nosotras tenemos que nutrir la visión que tenemos como familia eres tú la que nutras la visión tu esposo es el que toma acción él toma acción y nosotras también en muchas ocasiones pero aparte de tomar acción nosotros tenemos dos trabajos tomar acción pero también nutrir la visión que tenemos como familia cuál es nuestra visión como madre si tienes hijos criar a tus hijos levantar a tus hijos asegurarte de que su vida emocional su vida espiritual es también como nos aseguramos de que su vida espiritual y emocional también a través de la lectura de la palabra de dios y de la oración si tú eres una persona que no está acostumbrada a tener una rutina de oración de lectura de la palabra no hay problema no hay problema eso es algo que se crea es algo que nosotras podemos crear voy a ponerme abajo donde marqué la línea café un poquito les recuerdo que esta es una rutina bien sencilla bien práctica y ahora voy a utilizar una brochita más amplia para difuminar y voy a utilizar este rosa un poquito nada más un poquito ok entonces no olvides que eres una mujer muy especial que como mujeres realmente tenemos la responsabilidad mayor en nuestros hogares aunque parezca que no aunque parezca que el hombre tiene mayor si el hombre tiene la pos la responsabilidad más fuerte sí pero las mujeres tenemos la responsa una de las responsabilidades más importantes que es nutrir dar vida a la visión criar a los niños en amor en la palabra en la oración y eso es lo que le da realmente vida a un hogar hay esposos que aportan muchísimo en esta área pero bíblicamente la mujer tiene mayor parte en eso y yo te felicito por ser una mujer virtuosa por ser una mujer que has escogido criar a tu familia y ser esa mujer que dios dice que tú eres no todas las mujeres se animan a seguir el llamado que dios ha dado y sabes que cuando tú recibes tu llamado y lo obedeces estás viviendo en tu propósito y entonces por consiguiente todo te va a salir bien de acuerdo voy a continuar te fijas hice una difuminación acá me falta difuminar está como muy fuerte esa parte difuminación de ego la difuminación es lo más importante hay veces lo que más tiempo me toma difuminar 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 pero también es una de las partes que me gustan más porque usualmente cuando estoy haciendo mi make up me pongo a conversar conmigo misma entonces voy a agarrar ahora otra brochita parecida y voy a usar este rosita claro y lo voy a poner encima así nada más como encima no tan encima pero hay más o menos sencillita para darle un borde citó a mi ceja mis cejas yo las tengo pintadas con micro dermo abrasión y me voy a hacer en la ceja nada más un poquito de me le voy a dar forma con un lápiz del color de mis cejas que es un lápiz para cejas y cuando ya tenga eso hecho hay otra cosita que voy a hacer es una rutina muy sencilla realmente una rutina muy sencilla te digo yo la hago todas las mañanas lo más importante de esta rutina es recordar que el retinol tempranito la mañana es lo que realmente va a ayudar a que tu piel no se vea reseca a que el maquillaje la base no se vea como que se está quebrando durante nada más durante el día sino que se vea parejito y este maquillaje me dura todo absolutamente todo el día listo ahí están mis cejas ahora si tú quieres una línea más marcada yo a veces uso este delineador que es tinte de pintura y me hago una línea hasta ahí arriba pero hoy lo voy a dejar como está lo único que voy a agregar ahorita si tú le quieres dar a los ojos una tonalidad más intensa más fuerte entonces con un lápiz negro te haces el waterline mira esto qué diferencia va a salir a mí me encanta hacerme el waterline es algo que nunca dejó a un lado yo ya me hice ya me pinté abajo del ojo pero el waterline le da otra dimensión yo solamente voy a voy a retocar la línea de abajo con el mismo color que hice hace rato y le va a dar un efecto tipo smoke tipo efectos de los que me gustan si viste ahora lo que voy a hacer es me gustan los productos de try me gusta mucho este negro que es para más cara más cara más cara más cara el track me gusta mucho especialmente por la manera tan sencilla de removerlo me gusta mucho porque tú no sólo pones un poquito de agua no se embarra se cae en pedacitos como si fuera un plástico de tus ojos por eso me gusta la máscara de drive me gusta mucho mucho mira qué diferencia y qué bonitos están quedando mis ojos ya vamos a terminar mujer virtuosa quien la hallará dice proverbios 31 dice que tu estima sobrepasa las piedras preciosas dios mío mírate en un espejo y vi mi estima sobrepasa las piedras preciosas quien lo dice lo dice dios dios dice que tu estima tu belleza tu hermosura y tu valor sobrepasa el de las piedras preciosas imagínate tu mujer cada día que tú te levantes y te mires al espejo tienes que recordar que tienes un valor humanamente incontable humanamente incontable ahí están mis ojos bien sencillo como les dije para los labios yo les voy a ser yo les voy a ser sincera me gustan me gusta mucho la marca de may be line que es este yo sé que muchos de ustedes tal vez ya lo usan y yo tengo un trick yo uso rosa rojo y un lápiz el mismo lápiz que se para para arriba para delinearme era un lápiz de labios lo que pasa es que no tengo el de los ojos pero voy a usar estos tres y les voy a mostrar cómo y usualmente uso mucho mis dedos para hacer esta parte tengo un wipe o un trapito mojado siempre conmigo porque siempre que uso mis dedos para hacer el maquillaje limpio mis dedos automáticamente para seguir usándolos soy yo hago primero primero uso el labial base mira desde el labial base yo ya agrando un poquito mi labio superior desde el labial base y también el inferior no me espero al delineador para agrandar mis labios cuando ya puse el rosa agarro el rojo de la misma marca y hago tres puntitos en la base adentro that's all you need es todo lo que necesitas y voy a usar mis dedos para difuminar y voy a limpiar mis dedos tomo mi lápiz y hago una línea alrededor de mis labios y esa línea la voy a difuminar como con mis dedos hacia adentro hacia adentro nunca hacia afuera hacia adentro hacia adentro y ya quedó viste ahora si me pongo mi anillo un poquito si tú quieres agregar una especie de polvo o más color café a mí creo que me vendría bien más café más café déjame ver perfecto más café maquillaje natural sencillo te repito si tú quieres agregar un poquito de polvo rosa para resaltar el blush que ya tienes hazlo con confianza acuérdate que esto es para que tú te sientas segura bien te vas a ir a trabajar todo el día y este make up te repito te va a durar todo el día y listo amigas virtuosas como ven este maquillaje sencillo no dure más de 20 minutos estoy lista para irme a trabajar recordemos recordamos hablamos de la palabra de Dios acuérdate que eres una mujer virtuosa proverbios 31 si quieres ve y léelo y tu estima sobrepasa el valor de las piedras preciosas quien lo dice no lo dije yo lo dice Dios en proverbios 31 Dios te bendiga que tengas un día maravilloso